El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sugirió hacer una pausa en las relaciones entre México y España. Esto con el fin de revisar los contratos que se han otorgado a las empresas españolas, sobre todo en materia energética. Aseguró que los gobiernos mexicanos corruptos del pasado manipularon el mercado energético a favor de intereses privados. Hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política. En la cúpula de los gobiernos de México y de España. Por su parte, el canciller español José Manuel Álvarez expresó su sorpresa por los comentarios de López Obrador y dijo que los lazos bilaterales tienen una importancia estratégica más allá de cualquier declaración repentina.